Bienvenidos de vuelta al museo de Gamla Uppsala. Esta vez hablaremos del Kungshall de Gamla Uppsala. En pocas palabras el hall es una casa larga rectangular que le pertenecía al rey de Gamla Uppsala. Lo que queda hoy día es la plataforma sobre la cual el hall hace más o menos 1500 años estaba parado. Esta plataforma no es natural sino construida por humanos construida para el levantamiento del hall y que hace que el hall sobresalga sobre la tierra en el paisaje de Uppsala. La construcción del hall se realiza en el siglo 6 en el periodo que nosotros acá llamamos Vendel. El hall es o sea contemporáneo con los montículos conocidos de Gamla Uppsala. Son pocos los hallar de este tipo. El hall mide 50 metros de largo y tiene 12 metros de ancho en el medio. Las paredes tienen la forma arqueada lo que significa que los extremos son estrechas y en el medio es más ancho. Además tiene el hall una altura interior de 10 metros. Es casi la misma altura interior de la iglesia. En el medio del hall existía una sala de más o menos 250 metros cuadrados. Puede ser que aquí en esta sala el rey se juntaba con su gente para realizar o para planear para el siguiente incursión o tal vez para reunirse y sacrificar para sus dioses Udentur y Frey. Lo interesante es que el hall se quema 100-150 años después de su construcción y las pistas muestran que esto fue hecho a propósito. ¿Podría haberse construido un hall similar en otro lugar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!